Huejotzingo se ha caracterizado por ser un productor de frutas de temporada para autoconsumo y una de las familias que ha desarrollado un proyecto muy exitoso con esta fruta es la familia Maritán. Tenemos toda la línea de producción, desde lo que es una semilla hasta lo que es el proceso industrializado. La planta de Durazno tiene un proceso para su producción de alrededor de tres meses, durante el cual los trabajadores cuidan de ella hasta que se pueda injertar. Aquí ya tenemos lo que es una planta preparada para hacer el injerto, ha alcanzado un grosor del tamaño de un lápiz y en el cual sobre esta planta de Durazno podemos injertar ciruela, podemos injertar chavacano y propiamente el Durazno. Don José con ayuda de la tecnología llamada poda forzada ha logrado sembrar Duraznos fuera de temporada, lo cual ha redundado en una excelente oportunidad para su comercialización. De hecho, tenemos la tecnología, hemos innovado en la cuestión del desfasamiento de la producción para sacarlas en los meses de noviembre, diciembre, enero. Tanto los árboles como los frutos son comercializados en la región como en el interior del país. Don José nos comentó que parte de la producción frutal se la da su hermana, quien la industrializa elaborando diferentes tipos de productos. Pero hacemos mermelada, hacemos un vino en lo que es ciruela, en lo que es el chavacano y por igual se hace mermelada y lo que se envasa sería el Durazno. Lo mejor de todo es que la industrialización de este producto genera empleos directos, ofreciendo una opción más para las familias que estén interesadas en la producción de estos frutos. Así que considérelo como un excelente proyecto productivo. Si a hoy tengo el producto, que ya lo tengo en el fruto, o sea, tenemos personal que nos apoya y en un solo día lo terminamos dependiendo de las cantidades.